Gracias por el contacto a esta hora, amigos venezolanos de televisión. Acaba de hacer acto de presencia a la Escuela Técnica Robinsoniana, Manuel Palacio Fajardo, acá el expresidente de Ecuador, y además acompañante internacional en esta oportunidad, Rafael Correa. Importante la visita para nosotros acá en Venezuela. Nos gustaría conocer qué ha palpado en estos recorridos que ha podido hacer por los centros electorales. ¿Cómo se vive este proceso electoral en Venezuela? Este es el segundo centro que visito. Primero, un abrazo a toda Venezuela. Muchísimas gracias por esta invitación para acompañar el proceso. Nuestros pueblos no necesitan supervisores, observadores extranjeros, ni latinoamericanos, y peor, extrarregionales. Como algunos acostumbraban, enviarnos misiones a observadores, tratándonos como colonia. El observador, el supervisor, es el propio pueblo. Nosotros vinimos a acompañar una fiesta democrática. Y hasta ahora, pues la impresión es extraordinaria. Vengo a visitar el primer centro. Si me recuerdan el nombre del primer centro, por favor, Fermín Toro, el flujo de ciudadanos es continuo, con mucha comodidad, con mucha eficiencia, con mucha rapidez. No conocía de cerca el sistema venezolano, obviamente leído al respecto, pero otra cosa es verlo. Tiene un doble control, el control digital, se presenta la cédula, se marca la huella digital. Eso habilita el sistema para votar. Se vota, son un timbre, es decir, solo se puede votar una sola vez. Se cierra el sistema hasta que venga el próximo votante. Y luego se hace un segundo control, ya físico, en que se muestra la cédula, se ve en el padrón y se firma al lado del nombre. Entonces, con esos controles, pues, ya es casi imposible que voten los muertos, que alguien vote doblemente. Las irregularidades que muchas veces se encontraban en padrones electorales, en todas partes del mundo, no solo en América Latina. La otra buena noticia es que la participación es bastante alta, ¿no? Ya a las 10 y 10 de la mañana, en el centro Fermín Toro, había votado cerca del 30% de los registrados. A las 10 y 10 de la mañana. Todavía la jornada está entera. Entonces, esperamos una participación bastante alta, lo cual es muy bueno para Venezuela, para la patria grande, para la democracia. Nos gustaría conocer, ante el acoso, para nadie es un secreto, el acoso que vive Venezuela en estos momentos en torno al tema mediático y también el presidente legítimo, Nicolás Maduro. Nos gustaría, pues, conocer, ante este llamado a la extensión y a planes violentos desde el exterior, ¿usted qué ha palpado desde su llegada a Venezuela? Le insisto, si alguien ha hecho ese llamado, ha fracasado rotundamente, porque hasta las 10 y 10 de la mañana, en ese centro Fermín Toro, con más de 8.000 votantes, había más de 2.400 personas que se habían acercado ya a ejercer su derecho al voto. Es decir, en apenas las primeras horas de la mañana, ya había una participación de cerca del 30%, lo que nos permite, extrapolando, vislumbrar una gran participación al final de la jornada. Presidente, ¿algún encuentro especial para este lunes o en las próximas horas? Bueno, vamos a estar visitando algunos centros, cuatro en total, de tarde, de noche, vamos a ir al Consejo Nacional Electoral para participar de la proclamación de resultados y el día de mañana, pues, habrá algunas reuniones de evaluación. Como expresidente, la importancia de la democracia para el mundo, sobre todo la participación protagónica de los pueblos. Se lo digo porque en los últimos 19 años en revolución se han vivido 24 procesos electorales, el año pasado, tres procesos electorales. Nos gustaría conocer su apreciación. Las elecciones para una democracia moderna, elecciones libres, universales, transparentes, generales, son necesarias, pero no son suficientes. Para una verdadera democracia se necesita mucho más el ejercicio de derechos, la igualdad de oportunidades. Esa democracia está en construcción en América Latina, pero se necesita esa democracia formal, las elecciones, para que sean los propios pueblos los que construyan su destino. Entonces, Venezuela es un ejemplo de eso, con todos los procesos electorales que ha tenido en los últimos años. Ecuador también lo ha sido, pero atentos, se puede manipular también la elección. O sea, la democracia no empieza y termina con la elección y se puede manipular la participación ciudadana, la democracia directa, como ocurrió en última consulta en Ecuador. ¿A qué me refiero? Que esa votación, esa expresión de la mayoría, base de la democracia moderna, la ley de la mayoría, tiene que estar enmarcada en el orden constitucional. La legitimidad democrática emana de la constitución. Entonces, a tener todos estos procesos electorales dentro del marco constitucional, que prevalezca la voluntad de la mayoría y que todos respetemos esos resultados. ¿A su juicio ha habido un despertar de la conciencia de los pueblos en Latinoamérica? Sí, sin embargo, no nos engañemos, ¿no? En los últimos años ha habido retrocesos, pero así son los procesos históricos, ¿no? Avances, retrocesos. Lo importante es que no se vuelve al punto de origen, lo importante es que está sembrada una semilla que florece poco a poco. En nuestros pueblos no permiten. Usted lo ha visto, en Brasil, un golpe de Estado y el mundo entero miró hacia otro lado. En Argentina, supuestamente, se perdió democráticamente, pero los verdaderos opositores son los medios de comunicación. El gran partido de oposición en Argentina fue el Clarín. En Ecuador, vencimos. Pero traicionando la democracia al pueblo ecuatoriano, a sus compañeros, se aplicó el programa perdedor, el gobierno se vendió totalmente a los grupos de poder. Pactó con la prensa, que no reconocía el triunfo. No sé si ustedes recuerdan, decía que había fraude. Una vez que se vendió el presidente Moreno a los medios de comunicación, ya no dice absolutamente nada. Y por el contrario, apoyan todas sus trafacías, todos los rompimientos del orden constitucional. Ecuador en estos momentos está fuera del orden constitucional. Absolutamente fuera. No se puede llamar sistema democrático a lo que sigue en Ecuador. Pero el mundo mira hacia otro lado. Si eso lo hubiera hecho Nicolás Maduro, si eso lo hubiera hecho quien le hable, ya estaríamos presos. Y con justa razón. Si lo de Lula, el atropello de los derechos humanos, hubiera ocurrido como por sector venezolano, ya estaría invadida Venezuela. Hay una terrible doble moral. Y debemos todos rechazar aquello. Antes de finalizar y rápidamente, ante la campaña externa de que en Venezuela vive una dictadura, ¿su mensaje? Nunca he visto una dictadura con tantas elecciones. Bien, agradecemos a esta hora el expresidente de Ecuador y además acompañante internacional en esta oportunidad, Rafael Correa, presente en Venezuela, participando en esta cita con la democracia. Por supuesto, cada detalle se lo llevará a venezolana de televisión a sus pantallas. Es la información. Retornamos. Adelante.